¿Cómo va el trabajo? Mucho trabajo. Y bien, sí. Y gracias por recibirnos. Y queríamos hablar contigo. Y bueno, estamos claramente en esta exploración ahora de cómo tener un hijo en Chile. Y tenemos como claro los temas grandes de que es un desafío tanto legal como un tema de desafío casi científico, vamos a decir, como para una inseminación artificial o lo que sea. Y uno de los temas tiene que ver con adopción también. Desde el punto de vista legal, la institución que reconoce el vínculo de parentesco entre los progenitores y los niños se llama afiliación. Y la afiliación en Chile puede ser por naturaleza, o sea, aquella que deriva de una relación sexual entre un hombre y mujer, que no es el caso. La afiliación biológica, pero por inseminación artificial o alguna técnica de reproducción asistida. Y la tercera, que no es por naturaleza, que se opone a la biológica, es la adoptiva. En Chile la técnica de reproducción asistida está pensada para un padre y una madre. Así dice la ley. Por ejemplo, si tú adoptaras como persona soltera, porque entiendo que ustedes están casados, pero en el extranjero, no sé si han inscrito su matrimonio en Chile. Entonces, si tú eres una persona soltera, puedes adoptar y tú pasar por padre legal de ese hijo. Pero, ¿qué pasa con Julio? Ausente total de esto. Si Juan Pablo adopta un hijo soltero, y después de que este hijo esté adoptado, él y yo contraímos el acuerdo de unión civil. Una vez que él ya tiene el hijo adoptado, y él se muere, yo podría tener el derecho del cuidado del hijo. Exacto, entendiste perfecto. Pero solo cuidado personal. O sea, solo podrías vivir con él, cuidarlo. No tendría tu apellido, no tendría ningún otro derecho. Si yo me muero, la plata no va a ir a él. Exactamente. ¿Ahora sí te los puedo presentar? ¿Ahora sí te los puedo presentar? Hola. Ya, mira. Amanda Bustos Latrop. Juan Pablo. Besito. Y Julio. Ellos son mis amigos que te quería presentar. Eres muy, muy, muy top. Ya, anda a jugar ahora. Ya. Imaginemos que yo, nosotros decidimos, no sé, irnos a vivir a Estados Unidos, y en el proceso tenemos una... Yo tengo un hijo biológico, pero que en el fondo, lo que yo entiendo, bajo la ley en Estados Unidos, podríamos tener un hijo como de útero subrogado, que en el fondo finalmente va a ser hijo mío, y Julio lo adoptaría allá. Entiendo que así es la figura que se arma... Entonces... Y el certificado de nacimiento tendría nuestros nombres. Exacto. Claro. Y decidimos volver a Chile. ¿Qué pasa ahí con ese hijo? En el fondo es... ¿Es hijo mío y de Julio? Hay una... Del punto de vista legal en Chile, hay una tremenda negación del derecho a la identidad de ese niño. Porque este niño no podría en ningún caso aparecer con dos papás acá. Porque la ley chilena está construida bajo conceptos de heteronormatividad. O sea, hay un padre y hay una madre. ¿Ese hijo no tiene identidad en Chile? No tiene... Claro. O sea, es un reconocimiento parcial de su identidad, porque solo se le va a reconocer la mitad de su filiación. Y eso es muy grave. O sea, y que nosotros tendríamos que elegir en algún momento de... O sea, vamos a poner que queremos que tenga un root. Claro. Y va a pedir el certificado de nacimiento, y el certificado de nacimiento va a tener el nombre de dos hombres. Debería tener como padre solo uno. Ustedes tendrían que optar, ¿no? Si yo estuviera en su lugar, probablemente escogería adoptar a un niño en Chile. Es un procedimiento largo, pero no imposible. Y los temas conexos, derivados de que Julio no aparecería formalmente como padre, podrían solucionarse a través de otros mecanismos. Creo que esto sí va a cambiar, y por eso pienso que la alternativa de la adopción es buena para el caso de ustedes, porque lo más probable es que haya adopción homoparental en Chile, y con eso se soluciona este problema. O sea, tarde o temprano, Julio, si Juan Pablo decide adoptar, tú vas a ser el padre legal. No, no. Ay, bueno. Era algo que ustedes más o menos sospechaban, ¿no? Sí, pero me parece que fue a... Me parece que fue más doloroso que yo había pensado. Como amiga, yo los impulsaría. O sea, creo que la maternidad, la paternidad es algo maravilloso. Y que no es más padre el que aparece como tal en el certificado de nacimiento. Y en ese sentido, creo que sería un privilegio para un niño de tener unos papás como usted. Gracias. Es como de todo nuestro corazón, de verdad, muchas gracias. Gracias, fue un placer ayudarlos. Y cuenten conmigo para lo que necesiten.